Fecha 2 Hemos llegado a la fecha número 2 de los cuadrangulares semifinales de la liga Best Play 2023 segundo semestre ¿Qué tal familia futbolera? Veamos los resultados que nos dejó la fecha número 1, cómo van las tablas de posiciones y la programación de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales ¡Bienvenidos! Finalizada la fecha número 1, los resultados fueron El domingo 12 de noviembre, Atlético Nacional perdió en su casa un gol por cero frente a Millonarios y América de Cali también perdió en su casa dos goles por uno frente al Independiente Medellín El lunes 13 de noviembre, Deportivo Cali y Águilas Doradas empataron uno por uno y el Deportes Tolima venció tres goles por uno al Atlético Junior Ahora, con los resultados anteriores, las tablas de posiciones han quedado así En el grupo A, Deportes Tolima es primero con tres puntos segundo Águilas Doradas con un punto tercero Deportivo Cali con un punto cuarto Junior de Barranquilla con cero puntos y en el grupo B, Medellín es primero con tres puntos segundo Millonarios con tres puntos tercero América de Cali con cero puntos cuarto Atlético Nacional con cero puntos ¡Bien! Ahora veamos cómo se juega la fecha número 2 de estos cuadrangulares El grupo A juega este sábado 18 de noviembre con los partidos entre Águilas Doradas recibiendo al Tolima a las 5 de la tarde y el Junior de Barranquilla recibiendo al Deportivo Cali a las 7 y 30 de la noche El grupo B juega el domingo 19 de noviembre cuando Millonarios recibe al América a las 4 de la tarde y el Independiente Medellín recibe al Atlético Nacional en una nueva versión del Clásico Paisa a las 6 y 30 de la tarde Bueno, hemos empezado con las emociones de estas semifinales en nuestro fútbol Vamos acercándonos para conocer a los dos finalistas de la edición 2023 2 de la Liga ¿Ya dejaste tus finalistas? Puedes hacerlo en los comentarios y aprovecha para de una vez dejarme tu like suscribirte a este canal futbolero y activar todas las notificaciones Te envío un abrazo fraternal ¡Y!